Voy a hablar de algunas perspectivas etnográficas sobre la brujería y hechicería. Me refiero fundamentalmente a sociedades de las que se llamaban primitivas, hoy el término está un poco fuera de lugar o se considera denigratorio. Se emplean otros términos que no son especialmente afortunados como sociedades preindustriales o sociedades tradicionales quizás más ajustado a la realidad y que fundamentalmente han existido y en cierto modo existen todavía en continentes como es el africano, subsahariano o la zona del Pacífico, lo que se llama en términos etnográficos Melanesia que abarca una serie de islas desde Nueva Guinea hasta el bastante avanzado, el este. También en la América indígena, pero de muy distinto signo en cuanto a la forma de hacerlo. Concretamente en el caso de América hay algún muy buen estudio, se refiere a sociedades de indios, de los llamados indios o amerindios, o se llamaban amerindios, que están fundamentalmente situados en reservas y por lo tanto con unas formas de vida ya poco, probablemente poco espontáneas y poco... No es el caso de África al que me voy a referir muy específicamente. Pero estoy empleando el término etnografía para referirme a lo que se ha realizado. La etnografía es el estudio de un pueblo concreto realizado por un investigador debidamente instalado durante un tiempo para observar directamente ese pueblo. El término proviene del griego snos, que significa pueblo precisamente, de ahí etnografía. Y eso quiere decir también que la etnografía está realizada por personas, por individuos, con toda su carga de prejuicios, sus cargas ideológicas, etcétera, etcétera. En el caso de la historia, pues está muy bien estudiado esto y concretamente en un librito del historiador de la Revolución Soviética, Eduard Karr, que se llama ¿Qué es la historia? En el caso de la etnografía también se han realizado estudios, pero habría que decir que hay más elementos que condicionan las descripciones, porque estos estudios están realizados, que fue cuando interesaron estos temas por diversas razones, están realizados en el África colonial y por tanto había intereses ahí de las potencias coloniales para que los antropólogos estudiaran los fenómenos y de una determinada manera, es decir, que le dieran conocimiento a las administraciones coloniales de profundidades, de por qué se comportaban, cómo se comportaban los indígenas que ellos no podían conocer de otra manera. Esto hacía también que la financiación fuera por ahí y que por lo tanto condicionara esa investigación. Además también en la época la abundancia de investigadores masculinos hizo también que hubiera sesgo clarísimamente masculino y pocas voces de mujeres de esas comunidades o de sus modos de vida. Bien, el caso al que yo me voy a referir concretamente es el de una sociedad africana con alguna referencia a otras. Hay que tener en cuenta una cosa que en general lo que nos ha revelado la etnografía en ese tipo de sociedades africanas o fuera del continente es que la brujería probablemente ocurrió en el mundo occidental, en épocas remotas, la brujería y la hechicería son siempre productoras del mal. Ahora bien, la diferencia etnográfica, la diferencia entre unas sociedades a otras es enorme, enorme. Aunque yo me refiero aquí fundamentalmente a un magnífico estudio modélico, paradigmático, hay que tener en cuenta que muchas realidades africanas en cierto modo responden a estos mismos planteamientos o estas mismas serían aceptables las descripciones, los términos que se utilizan. Entonces, concretamente, como decía, me voy a referir a una que es un colosal estudio publicado en 1937 que se llama Wishcraft Oracles Oracles Amand y Asand, o sea, brujería, oráculos y magia entre los Asande. Asande es un término plural para referirse a un pueblo, son los Asande, a referirse a un pueblo de Centro África y el singular del término es Sande, o sea, se dice los Asande y si hablamos de la cultura, de la brujería o de la hechicería, el Sande lo empleamos el singular. Es Sande. Bien, ¿qué es lo que estudia Iván Sprit Charay? En primer lugar, él establece una especie de complejo mágico. La magia abarca tres sectores o tres elementos bien diferenciados. En primer lugar, el complejo brujería, hechicería. En segundo lugar, lo relativo a los oráculos. Y en tercer lugar, lo relativo a los magos, adivinos, curanderos, etc. Para lo que se utiliza un término al que luego me referiré. ¿Cuál es la distinción entre brujería y hechicería? Yo creo que lo más simple y directo es decir que el brujo en el mundo Sande nace mientras el hechicero se hace. ¿Por qué? Porque la brujería es concebida como algo hereditario, se le da de padres a hijos o de madres a hijas, y consistente en, según las creencias del pueblo, consistente en una sustancia negruzca que se aloja junto al estómago y que viene, obviamente, de nacimiento. En primer lugar, anterior a la colonización, se practicaba una especie de autopsia y se localizaba según se cuenta. Eso no ha sido demostrado en ningún caso. Eivans Pritchard, el autor del libro, dice que él no pudo presenciar ninguno, probablemente, por las prohibiciones de las autoridades coloniales. Bueno, la brujería, en ese sentido, es algo, cuando actúa un brujo, al menos al principio, es algo involuntario. Él no sabe que es brujo, a no ser que pertenezca a un linaje donde ya se hayan identificado brujos o brujas. Él actúa inconscientemente, involuntariamente, al principio. Una vez que, a través de oráculos, pueda ser identificado, o a través de los adivinadores, esto, entonces, si sigue actuando, ahí sí hay ya deliberación, conciencia. El caso de la hechicería es muy diferente. La hechicería es un fenómeno no hereditario, sino aprendido. El hechicero, o el que quiere ser hechicero, aprende de otro hechicero, compra lo que llaman medicinas, sustancias, creadas a través de hierbas, etc., y para hacer daño a alguien en concreto. El segundo plano es el de los oráculos. Los oráculos son la forma de averiguar por parte del que se siente afectado, o se siente mal de repente, sin saber por qué, o ha ocurrido una desgracia en su entorno familiar. Entonces, ese trata, a través de una serie de pasos, que son los distintos oráculos, de averiguar quién lo ha embrujado, o lo está embrujando. El oráculo más elemental es el que se llama el de la tabla de frotar. Se utilizan unas tablillas, unas tablas, donde se acumula una serie de sustancias, normalmente de hierbas de distintas especies, y con una especie de mortero se va dando vueltas sobre hasta que se va constituyendo una masa, y al mismo tiempo se van pronunciando nombres. Esos nombres normalmente coinciden con los vecinos, no de su propio linaje, porque entonces sería acusarse a sí mismo de brujería. Y si el mortero tiene dificultad para seguir haciendo la masa, o incluso la masa le impide que el mortero siga moviéndose con facilidad, ya tenemos una pista, no definitiva en absoluto, no definitiva. El siguiente paso es con ese nombre poner lo que se llama el oráculo de las termitas. Consiste en simplemente una rama que tenga dos bifurcaciones y poner una termita en la rama y decir el nombre. Si se considera que la derecha o la izquierda es la acusación, digamos, es lo que identifica al brujo, y entonces si se va por esa rama a la termita, pues entonces ya tenemos otro paso más avanzado para identificar al brujo. Y en tercer lugar, en tercer lugar, el que se llama el oráculo del veneno. El oráculo del veneno consiste fundamentalmente en aplicar a aves de corral, a alguna ave de corral, una sustancia, y preguntar al mismo tiempo el nombre del que ha sido supuestamente identificado en los pasos, en los oráculos anteriores. Si el ave cae pronto, muere, pues entonces ya no tenemos prácticamente ninguna duda. ¿Quiere decir que eso ha terminado con la identificación del brujo? Puede ser que sí, desde el punto de vista del que está usando los oráculos. Ahora bien, como puede tratarse de un proceso involuntario, un proceso involuntario, normalmente todas las actitudes y las acciones brujeriles o hechiceriles arrancan de la envidia, de la envidia, de la envidia de la cosecha de alguien, de la abundancia de hijos, del éxito en la casa, etc. Si el otro es inconsciente todavía de que él lo haya hecho, pues entonces puede decir que lo siente muchísimo y que no volverá, en cualquier caso, no lo hará conscientemente. De esa manera se garantiza fundamentalmente el buen trato entre los vecinos. Porque aquí lo que importa, y a eso se refiere la anécdota que cuenta Magritte Wilson, es a que lo importante aquí no es solamente el daño que se causa, sino quién lo causa o supuestamente quién lo causa. Veamos un ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que cita Inaz Pritchard, de alguien que utiliza los asandes, una especie de ordeos para proteger el grano, de, son agricultores, el grano de las humedades o de los roedores, pequeños roedores, etc. Y las tardes cálidas, pues resulta muy agradable pasar allí ratos debajo del ordeo. Eso se hace prácticamente todos los días. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que hay un elemento con el que no se puede contar en una construcción como esta, que es las termitas mismas. Las termitas van haciendo, van deteriorando, y van, le terminan por acabar con los, las, las vigas que sostienen el ordeo. El ordeo se cae y puede matar a alguien. Ahora bien, lo que se preguntan es ¿cuántas veces fulano concretamente ha estado debajo del orden? ¿Y por qué ocurre en ese momento? ¿Y por qué le ocurre a fulano? Es la misma pregunta a la que me refería al principio. Bien, sabemos que eso ocurre, pero ¿por qué le ha ocurrido en ese momento? El caso del tercer elemento es el de los adivinadores, pero no son exclusivamente adivinadores, sino que son también curanderos y son también magos en ese sentido, y esos individuos forman como corporaciones, grupos, donde no es fácil entrar, porque luego tienen, son bien remunerados, por quien quiera acudir a ellos para identificar precisamente a brujos y hechiceros. Y entonces, bueno, realizan su labor a través de rituales con el juego de tambores y danzas. Y ahí, pero el acceso, como digo, es difícil. Normalmente alguien de dentro tiene que aceptar algún, por llamarlo así, novicio, para que se inicie en la, en la, en el asunto de, se inicie en los conocimientos secretos de la corporación de estos profesionales. El término que usan los ingleses para referirse, y es el que, bueno, hace un, un resumen de todas sus actividades, es el de Witch Doctors. Witch Doctors, bueno, sería algo así como un especialista, un doctor en, en, en brujos. Eso, eso es individuo. Es curioso porque hay una, un equilibrio, ha habido un equilibrio muy inestable entre el papel de los oráculos y el papel de los Witch Doctors. Antes de la, de la colonización, se dice que, eran pocos los, y muy estimados, los Witch Doctors. Pero, la colonización, o con la colonización, el número creció. Probablemente debido a las tensiones de, que cualquier, imposición, como esa, desde fuera, producen una sociedad. Entonces, el, la abundancia, probablemente, la, 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 la peor formación, eh, produjo un desprestigio creciente de los, de los, eh, de los magos estos, de los Witch Doctors. En cambio, en esa época, fue creciendo cada vez más, el papel de los oráculos. O sea, un sistema privado, eh, terminó, por decirlo así, casi no eliminando, pero por lo menos, haciendo, menos importante, el papel de estos profesionales. todas estas descripciones que a veces se han seguido demasiado literalmente en otros estudios sobre sociedades africanas, eh, pues, son muy importantes. Todos estos elementos son muy importantes. no todos, insisto en ello, existen de la misma manera en las sociedades africanas, como precisamente otras etnografías han puesto de relieve. Eh, lo importante, entonces, en la, en una obra de este tipo, como la que es todo a lo que me estoy refiriendo fundamentalmente, no, eh, no es, el, eh, la etnografía, la descripción de esos elementos. muy curiosos, muy importantes, sino el juego que establece el autor, y que establecerán otros muchos después, continuándolo, entre el, mmm, lugar, de las ideas, eh, sobre, la, la producción del mal, y, el contexto social. Esto, estos fenómenos serán fundamentalmente, en sociedades, eh, bueno, donde el contacto de unos con otros, es bastante, o sea, uno no, no, eh, es, es cercano, uno, normalmente a quien acusa, o de quien sospecha, es de los vecinos, no de alguien remotamente desconocido, tiene que ser vecino, y hay, en el caso de la sociedad sández, hay una limitación, ni la nobleza, ni la realeza, es una sociedad, eh, jerarquizada, y, rey, rey que, existía antes de la colonización, que mantuvo un papel, eh, más bien simbólico, ritual, durante la colonización, y que todavía existe, incluso, en esas, eh, sociedades, pues, reducido a esto, a un papel simbólico, fundamentalmente. eh, entonces, ese, ese, la realeza, es, no, es por definición, eh, susceptible, de realizar, eh, brujería, ni hechicería, ni la nobleza, o sea, un sector, de la sociedad, o sea, sino, la gente del común, que son los poseedores también, o los conocedores, de los oráculos, el, entonces, eh, no caben las acusaciones contra ellos. Ahora, es curioso, es curioso, que las, que fueron, que fue, precisamente, durante la colonización, cuando los nobles empezaron a acudir más a los adivinadores, ellos no utilizaban los oráculos del común de la gente. A los adivinadores, por miedo a ser embrujados, porque ellos no embrujan, pero pueden ser embrujados, hechizados. Entonces, lo importante, como digo, es crear una relación entre el mundo de las ideas, y el mundo de la, eh, de las acciones, los, eh, Ibas Ficha dice, eh, los, los, los asandes, eh, no tienen verbalizado lo que es la brujería, hay que adivinarlo a través de la acción. O sea, ellos ponen innumerables ejemplos para referirse a ellos, pero no tienen un cuerpo de creencias establecido. Las creencias están ahí detrás, pero no tienen un cuerpo de creencias establecido. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Pues a través de observar la acción, y de ahí que el conocimiento, eh, de estas materias sea muy superior, en el siglo, fue muy superior en el siglo XX, lo que había sido el siglo XIX, donde los antropólogos no se movían nuevamente de su despacho, no se desplazaban a, a las sociedades a las que se referían, sociedades de las denominadas primitivas, incluso en la época salvajes. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo, cómo denominar? Eh, ¿cómo saber? Eh, ¿qué están? ¿Qué ellos creen? En determinadas cosas, en determinados poderes, eh, mistéricos, pues miren, en un mundo mistérico, eh, eh, que actúan, eh, fuera del, del mundo tangible, como es el mal actuando a través de la brujería, concretamente? Pues viendo lo que, lo que dicen sobre, eh, cuando ellos se refieren a un caso de brujería, por ejemplo, utilizan un término que es, es una segunda lanza. ¿Qué quiere decir eso? pues que, eh, ellos cuando van de cacería, van dos, dos individuos concretamente, que van a cazar un gamo, entonces uno de ellos dispara una flecha, y el, el gamo queda, eh, en cierto modo inmovilizado, pero no muerto. Todavía puede, seguir corriendo, puede, y es el segundo, el que, el que lo mata con su lanza. Entonces la, la brujería es una segunda lanza. Una segunda lanza para, eh, o sea, no es, la causa, del, se necesita otra cosa, se necesita otro elemento. Es decir, frente a la idea, del siglo XIX, de que la, eh, la magia, como conjunto de todos estos elementos, eh, impregnaba, las, 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 las sociedades, y dominaba completamente, a los considerados como primitivos o salvajes. Lo que viene a decirnos, Ibas Pritchard, es que, en estas sociedades, el, la, el razonamiento de la gente, es, eh, tan, tan, similar al nuestro, de la gente corriente, entre nosotros, es que, eh, no hay esa diferencia, a lo que los otros se referían. eh, concretamente, la, o sea, es decir, lo que la brujería, o las creencias, en estas, en estas materias, explica, no es, que el fuego quema, eso lo sabe todo el mundo. Si yo acerco, un dedo a una hoguera, o una mano a una hoguera, me puedo quemar, si no, el fuego quema, pero, ¿por qué quema a fulano? Y, en cambio, a otro no lo quema. O sea, son como dos cadenas, de causación, que se juntan. La segunda, que es más potente, en ese sentido, porque explica muchas cosas, que nosotros atribuimos, a la pura casualidad, al puro azar, a la mala suerte. No, ellos dicen, no, hay una, una causa, una causa social, socialmente eficiente, que es, y además, lo importante de eso, es que se puede, se puede, eh, negociar, con alguien, el, el que, eh, o sea, yo puedo ir, al brujo, como decía antes, o al que sospecho, o al que me ha identificado, el oráculo, con el brujo, y decirle, bueno, me estás, me estás, eh, embrujando. El otro decir, no, bueno, pues podíamos llegar a un acuerdo, no lo sigues haciendo, yo te puedo, eh, dar un regalo, etcétera, etcétera, es decir, la brujería establece, eh, o sea, la, la, la creencia en la brujería establece la posibilidad de que se negocie la aplicación del mal. Podrá parecernos una fantasía, pero es lo que creen en esa, en ese tipo de sociedad tradicional y satisface más a la, a la tranquilidad de quien lo hace y eso crea también nexos entre la gente o refuerza los nexos o evita la esa. Yo, si empiezo a envidiar la buena fortuna del otro, puedo sospechar, aunque no he sido identificado como brujo, que soy brujo. como dice alguien, como dice alguien, en sociedades que son fundamentalmente igualitarias, como son las sociedades tradicionales, las diferencias económicas son, en comparación con la nuestra, prácticamente, si no inexistentes, pero muy poco acentuadas. Entonces, bueno, pues, la actitud frente a eso, o sea, el miedo a la brujería puede causar, fundamentalmente, una cierta, cierta ventaja, porque se puede intentar, por lo menos, acabar con el mal. A nosotros, cuando nos ocurre un infortunio de cualquier tipo, una enfermedad, un accidente, un naufragio, etcétera, etcétera, pues podemos decir, lo único que podemos apelar es a la mala suerte, pero a poco más. Ahí, por ejemplo, pues ellos dicen, una persona puede comer y un día, puede comer todos los días lo mismo y un día sentir una indigestión. Si no se, digamos, no se llena, o sea, si no es diferente lo que ha comido ese día de lo que ha comido las anteriores, cabe pensar que alguien me ha embrujado. Lo cual no excluye ni muchísimo menos que, bueno, yo he comido y yo he tenido eso, pero yo no puedo apelar en una, en un sándalo, puede apelar a que ha sido embrujado para cometer un delito. si se suicida, es asunto suyo. Si comete o viola un tabú como el del insecto con una relación carnal con un pariente, tampoco puede decir que lo ha hecho porque está embrujado, lo ha hecho porque ha querido, es decir, sería algo así como si nosotros empujamos a alguien desde un noveno piso y se cae lógicamente y muere pues ante un ante un juzgado decir que hemos sido, que no así hemos sido nosotros sino que hemos sido embrujados. Para hacerlo no, la ley, existe la ley de la gravedad y normalmente ocurre un un final como ese. Es precisamente, o sea, es decir, a raíz de la obra de Iván Espritsa se desarrollaron dos corrientes muy diferentes pero las dos arrancaban de lo mismo, es decir, una de ellas se especializó por decirlo así en el análisis de las de las ideas, de las creencias, de los símbolos fundamentalmente de un mundo simbólico en los estudios sobre sobre estos fenómenos sobre brujería y hechicería y la otra atendió más bien a ese aspecto digamos más material más de lo que supone precisamente de control social como es el de la el que bueno uno puede tratar de resolver los problemas a través de una negociación con con quien cree que es esto es decir eso aminora en cierto modo amortigua o trata de amortiguar al menos un fenómeno importante en una sociedad de cara a cara como se llaman face to face aunque alguien dice que que más bien son de back to back o sea es decir de espalda contra espalda porque la gente está muy próxima y las relaciones no son no son precisamente fáciles ahora bien el 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 en sociedades como esa pues ocurre ocurre que precisamente por la cercanía por la proximidad al otro la posibilidad de conflicto son son mucho mayores son es mucho mayor también ocurre también ocurre también se dijo por parte de esta tendencia que la quizá una creencia un poco ingenua una posición un poco ingenua que con el avance de la de la industrialización de la urbanización en África este mundo de 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 creencias de ideas mágicos por así llamarlo iría desapareciendo o sea a más avance menos peso de la de brujería concretamente esto es como digo esto no se no se pudo demostrar precisamente es decir la la brujería ha seguido salvo de estas ideas han seguido permeando esas sociedades lo único que sí ha ocurrido es curioso que ha destacado también algún otro antropólogo es que al producirse los primeros procesos de urbanización e industrialización trabajo ya en fábricas o algo de los de los que iban de sus aldeas a esos núcleos urbanos era que aquí el posible enemigo ya no era un individuo sino que era de otro de otro grupo probablemente de otro grupo sindical o de esto es decir un desplazamiento de las sociedades fundamentalmente corporativas a otro tipo de sociedades y esto no me da pie y ya querría querría ir terminando con esto en pensar que en nuestra sociedad y en nuestra sociedad moderna el peso de la de la sospecha del mal no lo llamamos brujería pero identificamos a grupos como causantes de males con poca o ninguna razón me voy a referir concretamente a tres casos y los tres casos son dentro de lo que cabe relativamente en nuestra época el primero de ellos es el conocido como el de los protocolos de los sabios de Sion una creación en parte de la policía zarista para atacar a los judíos el el panfleto está basado en una cosa mucho más seria que fue una sátira de un de un autor francés antinapoleónico del tercer imperio perdón del segundo imperio napoleónico de Napoleón III que había escrito un libro que se llama Diálogo en el infierno de Maquiavelo y Montesquieu y que se llamaba Maurice Jolie y ahí Maurice Jolie atribuía todos los males al al emperador Napoleón III por supuesto estuvo en la cárcel mucho tiempo se murió arruinado lo que hicieron la policía zarista con los protocolos fue atribuir lo mismo que decía Jolie a los judíos y de ahí pasó a ser casi el evangelio de muchos por ejemplo de Henry Ford en Estados Unidos del capitán de la industria automovilística o luego del nazismo que también lo cogió como un elemento absolutamente fundamental bueno eso ya nos puede sonar un poco antiguo ocurrió hace más de 100 años pero más cercano a nosotros está otra cosa que fue el macartismo el macartismo como todos sabemos con el senador macarty él fue una persecución indiscriminada llena de falsedades en muchos casos de individuos por el hecho de haber sido o haber tenido o sospechar que habían tenido alguna vinculación con el comunismo o sea el el origen era estábamos en plena guerra fría en la época de Eisenhower el el origen de de todos nuestros males procede de otro grupo podemos ejercer de la misma manera que que puede pensarlo el el sández de cualquier mal que le pueda ocurrir y una tercera y ya con esto termino una tercera una tercera una tercera forma en que nuestra sociedad y esa es mucho más reciente en que nuestra sociedad atribuye males a alguien sin poder identificarlo sin tener absoluta certeza de que sea así me refiero a la pandemia la pandemia que hemos padecido hace poco tiempo de la COVID-19 fue se atribuyó aquí concretamente y sobre todo por la otra derecha también en Estados Unidos por la otra derecha sin garantía no sabemos de dónde procede pero un cambio se atribuyó concretamente a manipulaciones deliberadas de laboratorio en en China aquí concretamente un líder de la otra derecha lo llamó en una sesión parlamentaria el virus chino bien como digo y ya con esto termino definitivamente la la forma de acusar la forma de interpretar los males que nos ocurren no son exclusivas no son exclusivamente fantasiosas en las sociedades denominadas primitivas o que se denominaron salvajes en otro tiempo lo tenemos muy cerca y lo ha tenido el mundo occidental el mundo europeo concretamente en los últimos siglos de la Edad Media o luego en la en los diferentes enfermedades que se padecieron la peste etcétera etcétera se atribuía a grupos étnicos concretamente muy diferenciados judíos etcétera se llamó el mal francés en Inglaterra el el mal alemán en en Francia y en los distintos estados italianos de la época uno se acusaban a otro de de la de la enfermedad y nada más muchas gracias por su atención